Buenas noticias Llegando al río, de Villanueva y de la Pedregosa Y de Tres Huecos y de la Yumbila Y de la India que es la tierra más hermosa Somos los niños, vengan a comprar El sucharón, la panada y la sopa Si somos totalitos y con bichos Porque jugando podemos cocinar Buenas noticias para Llegando al río De Villanueva y de la Pedregosa Y de Tres Huecos y de la Yumbila Y de la India que es la tierra más hermosa